sobre todo el Día de los Fieles Difuntos. Hoy, 2 de noviembre. Correcto, nos dio mucha pena esta mañana que fuimos al cementerio y vimos muy pocas personas. En años anteriores, eso se rebosaba de personas visitando sus fieles, poniéndoles flores, una vela, qué sé yo, limpiando las tumbas. Limpiando, sí. Bueno, ahí tiene usted una imagen de la mañana de hoy. Eso fue alrededor de las 11 de la mañana. Mire usted cómo está el cementerio principal de la ciudad de Santiago. Totalmente vacío. Nosotros nos dio mucha pena, pero yo pienso, Griselda, no sé qué tú opinas al final. Realmente, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Como usted muy bien dice, vista hace fe, pues se puede observar de la misma forma. Yo resido también donde hay cerca un trayecto a un campo santo y fue muy poco el flujo de personas que pude notar con relación a años anteriores en el día de hoy, de la gente yendo a recordar a sus fieles difuntos, a estar un momentito ahí, a elevar una oración por ellos. Y de verdad que esto sí también apena bastante. Vamos a despedir el programa de hoy con esta noticia que nos sirve precisamente referente al tema José Fabián Lluya. Mañana nos vemos de nuevo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. En el día de hoy se celebra una fecha importante para muchos dominicanos, el Día de los Fieles Difuntos. Es por eso que los cementerios suelen estar abarrotados desde tempranas horas con familiares que recuerdan a sus seres queridos. Pero en esta ocasión fue muy visible la poca asistencia de los ciudadanos a las tumbas de sus parientes. Es el caso del cementerio de la 30 de marzo en esta ciudad de Santiago, donde los consultados por nuestro equipo de prensa dieron sus razones por las cuales la asistencia ha mermado significativamente. Quizá debido a la pandemia, ¿usted no cree? Pero como que ya no tenemos ese sentimiento y ese amor por lo demás. Y creo que se ha perdido eso. El que no quiere su familia ya no le importa. Es una tradición que nosotros siempre llevamos. Nos acuerdamos los difuntos, pero no sé qué está pasando últimamente. Que nosotros los vivos estamos descuidando, no de los difuntos. La gente está muy descuidada últimamente. La gente no está en eso. La gente, la falta de seguridad. La gente tiene miedo a salir a la calle, a andar por los pasillos de cementerio. Debe haber más vigilancia. Sí, eso veo yo, sí. Todos los años siempre incluía más gente, más personas. Pero este año han venido pocas personas. Raros. Se ve raro porque esto siempre está llenito. Desde el día anterior hasta el día completo. Parece que los muertos no quieren. Se olvida muchas veces, la persona se olvida del ser querido. Ya sea por cuanto a tiempo o también puede ser por los que están pasando asuntos de la pandemia, que están un poquito reproduciéndose otra vez. Es que también los vendedores expresaron su pensar con relación a la poca participación de los santiagueros al cementerio, lo que sin duda alguna ha disminuido sus ventas. Pero ¿qué hora es ya? Son las diez y pico ya. Yo esta mañana vino. Nosotros estábamos hasta sorprendidos con la cantidad de gente que entró esta mañana. Sí, porque como ya el día va a haber mando, quizás en la tarde vienen más. Porque ya la fecha de los muertos no existe. La gente viene cualquier día a ponerle sus flores a sus muertos. La gente se ha olvidado de eso. La gente viene cualquier día, está de verdad. Le pone cualquier cien pesos de flores a los muertos ahí. Vino ayer y la gente viene. Ya la gente no, como antes, que era una tradición, que era mucha gente. Aquí ponían hasta dos mil mesebelones antes. Y aquí nada más hay una sola mesebelones. La gente viene cualquier día a ponerle los muertos. Ya la gente no tiene sentimientos. La venta, ya los muertos, como que dicen, no existen para esa fecha. La gente parece que es servidor de los muertos, digo yo. ¿Será porque hay tantos muertos ahora? No sé. Pero la gente es servidor de los muertos. Aquí viene la gente, usted compra cien pesos de flores y ya. Pero antes era, esto era minado de gente. Usted puede ver, ahora vea, como está vacío. Es relevante destacar que el ritual realizado el Día de los Muertos fue catalogado en el 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Para ustedes y nosotros, José Fabián Junior. Son las 12 de mediodía y veo la televisión. De pronto sale en el 29 mi gran amigo sabía que comienzan a reportar comentarios y demás. Fabián gozando y diciendo, señores, ¡es de la alegría de mediodía! ¡Senta la alegría! ¡Compareada en mediodía! ¡Senta la alegría!